Vengo con la izquierda a Ronaldo Mesa a la cara del norteamericano Decíamos que Mesa en el mundial de Reno obtuvo medalla de bronce, Kelsey Banks fue un medallista de oro en la división de 57 Entró el jab del cubano Mesa a la cara de Kelsey Banks Estados Unidos con un buen equipo de boxeo en este torneo panamericano Así mismo Puerto Rico ha estado bien, tremenda izquierda de Ronaldo Mesa, lo derribó Está en malas condiciones, están haciendo cuenta de protección, decíamos que hay que confiar en la pegada de Ronaldo Mesa Ahí le están haciendo la cuenta de protección, el árbitro lo mira Y ordena que limpia los guantes, faltan 18 segundos el primer asalto 18 segundos, a pelear de nuevo, vamos a ver si puede rematar el cubano aquí Ahí va en busca de él, entra otra vez el cubano peleando y el norteamericano se abraza a él, trata de evadirlo Faltan 11 segundos, se detiene el reloj cuando el árbitro vuelve a intervenir Le está dando la posibilidad a Kelsey Banks A Ronaldo Mesa, de Holguín Cuba Entró bien con la izquierda el cubano a la cara, otra vez la izquierda Y está atacando bien el cubano, está al terminar el asalto Cuba, 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 Cuba Faltan 15 segundos de pelea Advertencia los dos por agarrar Ha estado todo el tercer asalto tratando de forzar el combate el norteamericano Está al finalizar la pelea Suena el gol y se acabó el combate El ganador En la esquina roja, Kelsey Banks Tres votos contra dos Realmente no vimos ganar a Kelsey Banks Mejor estuvo Arnaldo Mesa